En los motores de 2 y 4 tiempos tradicionales, la fuerza se produce gracias a la combustión de una mezcla de aire y combustible. El lugar donde se produce dicha combustión se denomina cilindro, debido a su forma cilíndrica. Dentro del cilindro hay un elemento que se llama pistón, y que se mueve alternativamente hacia arriba y hacia abajo, y que a través de la biela, llamada así, está conectado con el cibañal, que es un eje dotado de codos. Las bielas se apoyan en los codos, igual que hacen las piernas de los ciclistas en los pedales, de tal modo que consiguen transformar el movimiento alternativo de los pistones en movimiento circular del cibañal.